y hoy vamos a preparar estos deliciosos tipo pizza en un pan francés o pan torreón o pan bolillo como tú le quieras llamar súper fácil súper económico se los recomiendo les va a encantar a sus niños comenzamos y para esta pan pizza se podría decir porque la vamos a hacer en un pan voy a utilizar este tipo de pan que se llama pan torreón también viene marcado como pan francés pieza puesta entre 3 4 pesos y lo primero que vamos a hacer es partirla por la mitad de esta manera yo les recomiendo este pan porque miren prácticamente aquí se acomoda muy bien tiene un espacio amplio por ejemplo el bolillo sería muy chiquito está como que más encorvado más duro este suavecito pero se puede utilizar con cualquier para este es el que me gusta a mí y lo primero que voy a hacer es ponerle al le pudieras poner algo de mantequilla para que quedara algo suave como base pero yo voy a utilizar una salsa o aderezo que se los platicamos en vídeos pasados que le llamaban aderezo para pan de ajo eso es el que le yo le voy a poner porque este aderezo ya tiene lo que es orégano mantequilla ajo entonces le da un sabor súper súper rico pero les digo si no quieren batallar con el aderezo que vale la pena hacerlo pues le pueden poner nada más mantequilla ok si se fijan es solo un poquito pero ahí se ven todas las especies el orégano los pedacitos de ajo y esto la verdad hace una diferencia le da un gran sabor y ahora vamos a poner una salsa también ya diseñada la venden en el súper de cualquier marca que le llaman pasta para salsa para pasta esta por ejemplo es de de ajo pero hay otras de otros sabores es una salsa de tomate ok tengo me voy a acabar esta que también le digo es otra es de tomate y bueno todas son de tomate verdad pero esta es de cebolla y ajo y que quede bien cubierto de salsa todas las esquinitas ah 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 y así van a quedar los panes con la salsa de tomate y ahora tengo aquí pues principalmente el queso voy a seguir rayando el suficiente tengo aquí aceitunas cebolla morada pero ni y jamón pero eso ya va a ser a tu gusto como tú las quieras eh preparar lo primero que voy a hacer es ir poniendo el queso y después ya cada uno de los ingredientes y y un y y y y Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas, que anexes tus comentarios, que nos de sus opiniones, que si quieres alguna receta que hagamos, que nos la hagas saber, que le piques a la campanita, y así estarás al pendiente de cada uno de los videos que vamos que vamos subiendo. Vamos a ponernos en el horno a 200 grados, y nada más vamos a esperar a que se funda el quesito, porque pues todo lo demás ya está cocido. Listo, pues ya salieron nuestras pizzas, ahora vamos a ver como quedaron. Les digo, el pan queda suavecito, y en la parte de abajo queda doradito. Voy a ver si no se me cae. O sea, esto queda crujiente. Pero esto de aquí está suavecito, como un pan de pizza. Y sabe delicioso. Muchas gracias, buen provecho, espero que lo disfruten mucho. Compartan en sus redes sociales, y nos vemos en la próxima. Chao.